¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más a su canal Nessie Night. Yo soy Nessie para las que no me conocen y las invito a que se queden hermosas a este video porque es un videíto en colaboración con una compañera hermosa de aquí de YouTube y su canal es Fashion by Isa. Así que las invito a que vayan y se den una vueltecita en su canal porque ella les va a hacer también un maquillaje y un outfit para el 24 de diciembre, lo que es Nochebuena porque aquí en México se celebra el 24 y el 25 viene siendo Navidad y ella y yo decidimos traerles esta colaboración que espero que les guste muchísimo y les voy a estar dejando un videoclip de su canal para que vayan y lo visiten y espero que se suscriban y les dejen su amor en sus comentarios. ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este subcanal. Este día les estamos dejando un maquillaje navideño, bueno como ustedes ya saben para dejarles opciones para que ustedes usen en estas fechas especiales y por qué no, yo opté como pueden ver por los ojitos claros y los labios en este tono guinda que la verdad me encanta y ustedes saben que en estas fechas los rojos, los guindas están muy de moda. Así, sin más ni menos, ¡vamos a comenzar! Y mis nenas, entonces las dejo con el tutorial que ya saben que aquí es tradición comenzar ya con la carita preparada, con la base y con las cejas hechas para concentrarnos más en lo que vienen siendo las sombritas. Así que como ya saben mis nenas, váyanse por unas palomitas y comensen. Y bueno hermosas, antes de comenzar quería darle las gracias a mi hermana Alice del canal Chicas al Día las que no conocen su canal, les voy a estar dejando en la parte de abajo en la cajita de información el link a su canal, nenas, para que vayan y se den una vueltecita. Y hermana, muchísimas, muchísimas gracias, no puede dejar obviamente pasar la oportunidad para darte las gracias por esta paleta tan hermosa, tan hermosa y divina de maquillaje que me enviaste y también por este paquete de pestañas postizas que me enviaste hermana, muchísimas, muchísimas gracias sabes que te extraño mucho, que te mando muchos, muchos abrazos para ti, mis sobrinitos y la hermosa de Valeria, que sabes que la quiero muchísimo también y te extraño muchísimo y vamos a darle uso a esta paleta que ya sabes que no se va a quedar guardada le vamos a dar muchísimo, muchísimo uso aquí en el canal y vamos a comenzar, nenas, ahora sí. Muy bien hermosas, vamos a comenzar con un obviamente tonos de transición me encanta esta paleta porque tiene muchísimos, muchísimos tonos de transición como lo pueden ustedes observar y la mayoría en su totalidad son mate lo cual pues se agradece muchísimo porque ustedes saben que los mates son buenísimos, buenísimos a la hora de hacer tonos de transición y voy a estar utilizando este que es un cafecito como un café con leche por así decirlo y lo vamos a estar poniendo obviamente en la cuenca de nuestro ojo espero que lo alcance a apreciar bien y vamos a estar difuminando como siempre, ya saben aquí el chiste, nenas, es difuminar, difuminar ahora hermosas vamos a estar tomando esta sombrita de aquí que es como un tono rosadito y la vamos a aplicar en nuestro párpado móvil muy bien hermosas, ahora vamos a estar aplicando este tono este tono de aquí y después vamos a aplicar este que es un poquito más oscuro todo y Gracias. Y les cuento hermosas, lo que estuve haciendo fue ya después de las sombritas, terminé con mi delineado, las pestañas postizas y como sentía que le faltaba como que algo al maquillaje, lo que hice fue utilizar este fijador de glitter, junto con este que es un glitter soltecito así, es en un tono oro. Y lo estuve aplicando en una lineacita por encima del maquillaje, espero que les haya gustado, no sé como ustedes lo vean, la verdad es que a mi me gustó muchísimo el resultado y ahora voy a estar utilizando un poco de iluminador y en esta ocasión voy a utilizar el de la marca de Bisú, saben que me encanta este iluminador y a la mayoría es algo polvosito, pero a la mayoría de las youtubers que lo han utilizado, incluso de las que utilizan gamas altas de maquillaje, les ha encantado este iluminador. Ahora voy a estar utilizando, mis nenas, este labial, este fue el que me gustó en esta ocasión, es un tono vino y es de la marca de Olé, o bueno al menos es lo que yo creo, que es un tono vino. Y voy a estarlo delineando, voy a estar, perdón, delineando mis labios con este, solamente para marcarlos un poco. Y bueno preciosas, este fue el resultado final de mi propuesta para un maquillaje de nochebuena. Y este sería mi look, lo que llevo es un vestido negro que tiene un como bordado por encima, con un como velito oscuro por dentro, un collar grande, aretes no llevo, esta pulsera que está aquí, mi anillo obviamente que nunca me quito. Y este es el look que yo llevaría, a un saco vino, unos tacones, y les voy a estar dejando una fotito mía al final del video para que ustedes vean ya lo que es el look completo. Porque la verdad eso de modelar a mi todavía no se me da y me da un poquito de pena, pero voy a estarles dejando una fotito de look completo ya al final del video. Y ya sé que ya sé que ustedes estaban esperando mis nenas los saluditos y obviamente no me voy a ir de aquí sin dejarles todo mi amor y todo mi cariño para Alegría Baez, hermosa, un beso grandototote hasta donde te encuentres. Gracias a Azucena Duarte, 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 belleza, muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios en cada video, espero que sigas así y que te siga gustando el contenido que estamos llevando en el canal. También para Rosy Selgura, video hermosa, tu video petición ya está por ahí en camino, no te me desesperes belleza. También muchos saluditos para Gaby y Sánchez, también para Alina Vargas, para Girl Beautiful Style y mi bebé, no deja de gritar, pero bueno mis nenas, hermosa, muchísimos besos y abrazos para ti, espero que te guste el contenido del canal y que te siga gustando muchísimo. También para Make Me Style 2015, hermosa, muchísimos, muchísimos saludos para ti, también para Paola Miranda, hermosas, muchísimos abrazos cariñosos y muchísimos, muchísimos besos de amor para ustedes, muchísimas gracias por estar aquí y viendo los videos, espero que se den una vuelta y me dejen su amor en cada videíto y que también me sigan por Facebook y me sigan en Twitter, hermosas. Y también voy a estar dejando unos saludos a unas compañeras que siempre están atentas de mis videos, ellas son unas compañeras de aquí de YouTube y la primera de ellas es Karil Pan, hermosa, muchísimos saludos para ti, para Beto Zanabria, Palón Drag, Woman's Makeup, Fashion by Isa, hermosa, muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios en cada video y también por esta colaboración, por la oportunidad de entrar un ratito en tu canal. Muchísimas gracias Cella por esta hermosísima colaboración contigo, me dio muchísimo, muchísimo gusto haber compartido contigo este video y espero que no sea el primero ni el último, así que las dejo hermosas, espero que les haya gustado el tutorial, les mando muchísimos besos de amor, muchos abrazos apapachables y confortables y nos vemos en los siguientes videitos. Gracias. 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 Gracias.